Hola, bienvenidos al programa. En un minuto nada más vamos a estar compartiendo un informe que elaboramos sobre Fripur, la empresa pesquera más importante que ha tenido el Uruguay en las últimas décadas, que ha cerrado sus puertas, que ha generado una incertidumbre muy fuerte, sobre todo para más de 900 trabajadores que no saben qué va a pasar justamente con esa planta. Estuvimos recorriendo el lugar, viendo las dimensiones que tienen, son tres manzanas que están ubicadas aquí en Montevideo, donde funcionaba esta planta de procesamiento de pescado. Hablamos con los trabajadores, historias de vida muy fuertes, porque hay empleados que están desde hace más de 30 años allí y que hoy participan en una especie de ocupación de la planta a la espera de una resolución, por lo menos que dé algunas respuestas a la situación que están viviendo. Vamos a hablar del presupuesto nacional, ha sido el tema político de estas últimas horas, dentro del Frente Amplio se han generado algunos cortocircuitos, resquemores, porque hay básicamente tres diputados que no votaron determinados artículos del presupuesto, son tres en total, los más emblemáticos, un artículo que habla sobre un recorte de 50% de las vacantes en el ejército, de soldados básicamente, y otro que habla de unificar la policía caminera con la Guardia Metropolitana, algo que también rechazan estos tres legisladores. Va a estar con nosotros Víctor Semproni, que es uno de ellos, una especie de legislador rebelde dentro del Frente Amplio que ha dado mucho que hablar, entre otras cosas habrá que ver si van o no a un tribunal de conducta política por no haber aceptado el mandato de la mayoría dentro de la Cámara de Diputados que está terminando de votar el presupuesto en estas horas. También tendremos un legislador de la oposición que vendrá a plantear la mirada que tienen hoy desde el Partido Nacional concretamente sobre este presupuesto que ha elaborado la izquierda y cuál es la expectativa que le genera concretamente las cuentas para los próximos cinco años. Pero comenzamos el programa, como siempre, viendo lo que ha pasado en la semana con los ojos de Poder Pensar. La selección uruguaya de fútbol arrancó con un gran triunfo la eliminatoria sudamericana al vencer 2 a 0 a Bolivia en la altura de La Paz. Soy celeste, soy, soy celeste. Soy celeste, soy, soy celeste. Somos de la sangre del maracaná y somos la locura que pico el... El sindicato médico anunció que a partir de 2016 habrá un laudo único para todos los médicos del país en el sector privado tras el acuerdo firmado en el Consejo de Salarios del sector. Un médico desempeñándose en Montevideo o en el interior va a tener condiciones de trabajo, de ejercicio profesional y de remuneración idénticas. Acompañar esta unificación del laudo en el sector privado con la unificación del laudo del sector público a este nuevo laudo y por lo tanto ahí sí tener un único laudo independientemente del sector y ya no solo que no haya diferencias entre Montevideo e interior sino que tampoco las haya entre el sector público y privado. Pero bueno, eso forma parte de las negociaciones que todavía aún tenemos pendientes. El representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social asegura que los nuevos jubilados cobrarán 30% menos que los actuales como consecuencia del sistema previsional mixto. Lo que marca la realidad es que esos trabajadores cuando se comparan lo que van a percibir ellos cuando lo comparan con alguien que se jubiló solamente por el BPS porque no estaba obligado a estar a fiar una FAP encuentran que hay una diferencia que puede llegar hasta el 35, 30% donde sí, de alguna forma, queda evidente que este sistema ha fracasado es cuando vemos el resultado de las jubilaciones que tiene esta generación. El Día del Patrimonio se ha consolidado como una celebración de dos jornadas en la que cada edición suma variedad de actividades. Un atentado en Turquía en medio de una manifestación pacífica dejó 95 víctimas fatales. Se trata del peor atentado de la historia de Turquía perpetrado este sábado contra una manifestación pacífica convocada por la oposición procurda a tres semanas de las elecciones legislativas anticipadas. Luego de casi 15 horas de debate y con diferencias dentro del propio Frente Amplio con 50 votos en 90 legisladores presentes quedó aprobado entonces el presupuesto nacional. Ayer el plenario de la Cámara de Representantes votó luego de 15 horas de discusión con 50 votos del Frente Amplio el proyecto de ley presupuestal para el periodo 2015-2020 que en esta jornada comenzó a discutirse artículo por artículo. Son más de 700. Más allá de que el número estuvo la incógnita está planteada sobre si los diputados Pérez, Mier y Semproni que está como suplente de Frati que pidió licencia por estos tres días votarán o se retirarán de sala para no apoyar algo que no comparte. El gremio de docentes de secundaria de Montevideo advirtió que va a realizar paros cada vez que un afiliado sea procesado por la justicia por los incidentes del Codicen. Esta resolución indica que en caso de que la jueza Ana de Saltraín llame a declarar más compañeros que hayan estado involucrados se paralizarán las clases de manera parcial y se convocará a una concentración en la puerta del juzgado. El candidato presidencial argentino Daniel Scioli se encuentra en Montevideo por algunas horas. Esta mañana fue recibido por el presidente Tabaré Vázquez. Forma parte en un lugar prioritario en mi agenda de trabajo que tiene que ver con el capítulo del gran desarrollo argentino la integración, la complementación con Uruguay. De alcanzar la presidencia me acompaña del Ministerio de Interior y Transporte donde están las políticas migratorias donde está la agenda de los ferrocarriles que es un tema clave también para dar alternativas al transporte urbano al transporte de cargas y esos son los temas que hemos abordado con el presidente, el señor canciller y los embajadores de nuestros países. Paran durante todo el día y en todo el país los trabajadores y educadores de la enseñanza privada con motivo de una nueva reunión de consejos de salarios. Nuestra expectativa es que las patronales se ubiquen en el sector dinámico dentro de las pautas salariales que marcó el gobierno y que el gobierno flexibilice su posición y permita que los ajustes sean semestrales y no como hasta ahora que se ha negado a esta resolución. Gran victoria de Uruguay 3 a 0 ante Colombia en el Estadio Centenario. Como un cielo de verano Como el trueno de un tambor Vamos Con linaje de rebelde Sin bajar a la que su muero Con destino de campeón Uyú, ahorita ¡Vamos! Vamos Como dice el negro jefe Los de afuera son de palo Que comience la función Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos arriba Vamos arriba la acelera ¡Gracias!